Hola, hoy mi compañero Erick Vázquez y yo, Esteban Tafoya, expondremos el tema de cifrado por bloques. Este video es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar dentro de una red. Cuando nosotros enviamos un mensaje que circula por la red, un tercero puede interceptar nuestro mensaje con la intención de obtener información o modificar nuestro mensaje con malas intenciones. Para evitar estas situaciones, nace la criptografía. Y bueno, ¿qué es la criptografía? Como ya dijimos, la criptografía es lo que permite que un sistema se olvide por completo de confiar en una red. Esto sirve ya que no necesitas conocer quién es la persona que te está mandando el mensaje. Ya no necesitas conocer esa dirección ID o no te tienes que andar preocupando si alguien modificó el mensaje entre el trayecto de la persona que te mandó el mensaje y tú. Entonces, la criptografía permite esto gracias a que se utiliza una llave entre ambos sistemas para poder establecer una conexión segura en donde tú y la otra persona solo conozcan esa llave y puedan conocer el contenido real del mensaje. Aquí tenemos un ejemplo muy chiquitito y muy simple. Teniendo una llave con valor de 3, lo que hacemos es desplazar el mensaje original de 3 posiciones y obtenemos el mensaje cifrado. Bueno, los algoritmos descifrados son los encargados de codificar este mensaje y de intercambiar las llaves entre ambos sistemas. Todo esto para que un atacante no tenga acceso a esta información y no pueda descubrir lo que se estén enviando estos dos sistemas. Bueno, un algoritmo descifrado está compuesto por 3 propiedades principales. La primera es una llave, una función que genera un mensaje cifrado y una función inversa que lo que va a hacer va a ser descifrar el mensaje. Dentro de los algoritmos descifrado encontramos dos tipos, los simétricos y los asimétricos. Pero como nosotros nos vamos a basar en los algoritmos del cifrado por bloques, estos solamente los encontramos dentro de los algoritmos simétricos. Y bueno, ¿qué son los algoritmos simétricos? Son algoritmos que emplean la misma llave para cifrar y para descifrar el mensaje. Una desventaja de estos algoritmos es que se necesita conocer la misma llave, por lo que el intercambio de esta llave mediante una red no segura es difícil, es confuso. Por lo que o los dos sistemas se tienen que poner de acuerdo para conocer la misma llave o se tienen que implementar otras técnicas para poder compartir esta llave y sea todo seguro sin que un atacante pueda interceptar esa llave en el trayecto de envío de la llave. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, entre comillas, porque es muy simple. Tenemos a un emisor, que es la esponja, la cual manda un mensaje cifrado con la llave y tenemos un receptor, que es la estrella de mar, que ya conoce la llave y puede descifrar el mensaje y conocer el contenido original. El cifrado por bloques, ¿qué es? Son algoritmos que te permiten cifrar información en bloques de una longitud estática. Para hacer un cifrado por bloques efectivo, se deben cumplir los siguientes requisitos. El primero es que el tamaño de la llave sea lo suficientemente grande para que mediante fuerza bruta no se descubra la llave. El segundo es que la entrada no dé una salida igual. Igual, por ejemplo, no vas a meter A para que te dé A, porque pues la llave ya no serviría. Y bueno, dentro de los algoritmos de cifrado simétrico encontramos, bueno, de cifrado simétrico y basados en el cifrado por bloques, encontramos ADES, que es un algoritmo empleado desde hace 20 años, basado en las rondas de FaceTel y funciona tomando un valor de 64 bits, bueno, un bloque de 64 bits y una llave de 56 bits. La estructura de este algoritmo es la siguiente. Como entrada, tenemos un bloque de 64 bits, tenemos una llave de 56 bits y pasa por 16 rondas de FaceTel. Durante estas rondas se va a ir generando una llave distinta de 48 bits en el generador de llaves con la llave principal, que es de 56 bits. Y al final de todo esto se realiza una permutación final que nos regresará el código cifrado para poder enviar el mensaje. Bueno, ¿en qué consiste la permutación final y la inicial? En la permutación inicial se hace un desplazamiento de los valores para poder iniciar las rondas de FaceTel. Primero se hace esta permutación y después de eso se separan dos bloques de 32 bits. Bueno, eso lo veremos más adelante. Y en la permutación final lo que se hace es la inversa de esa permutación inicial para así obtener el mensaje cifrado. Son permutaciones muy simples que no tienen mucho sentido. Bueno, sí tienen sentido pero no tienen mucho por explicarse. El generador de llaves. ¿Qué hace el generador de llaves? Bueno, se parte de una llave de 56 bits la cual va a generar una llave de 48 bits para cada ronda. Las rondas FaceTel tienen la siguiente estructura en donde vemos que reciben dos bloques de 32 bits el izquierdo y el derecho. Sin embargo, el izquierdo pasa por una transformación más que el lado derecho. Analicemos esto un poquito más profundo. Entran dos bloques de 32 bits. Al lado derecho se le aplica una función FaceTel y a la salida de esto se le combina con el lado izquierdo. Esto después se hace un intercambio. El lado izquierdo termina en el derecho y el derecho en el izquierdo y continúa con las demás rondas. Y, bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona una función FaceTel. Bueno, dentro de la función FaceTel se realizan una serie de operaciones para asfilar un bloque de 32 bits junto a la llave que se genera de la llave principal de 56 bits que nos da una llave de 48 bits generada. Para esto, primero se realiza una permutación de expansión que lo que hace es desplazar, bueno, repetir algunos bits para expandir esos 32 bits a 48 bits y poder, después de esto, realizar una operación lógica XOR con la llave y el bloque de 48 bits. Por último, se realiza otra permutación. Se podría decir que es la inversa de la permutación de expansión porque pasa de 48 bits a 32 bits. Esto para regresar la salida a las rondas de FaceTel y poder siguiendo, y para poder seguir operando el algoritmo. Y, bueno, una vez que vimos el funcionamiento de DES, tenemos que aclarar que DES no es un método seguro para el cifrado de información debido a que cuenta con una llave muy pequeña de 56 bits que puede ser descifrada por fuerza bruta. Entonces, gracias a este problema que se identificó, se creó triple DES, el cual fue elegido para suplantar DES, ya que muchos sistemas implementaban DES. Entonces, esto hacía que no se necesitara, no fuera tan costoso cambiar este, su cifrado de los sistemas. Y, bueno, este algoritmo consiste en realizar tres veces el cifrado de la información mediante DES, obteniendo así una llave de 168 bits y haciéndolo, obviamente, mucho más seguro. Pero, para los objetivos de nuestra exposición no entraremos en detalle con este algoritmo. Bueno, pues, yo les voy a hablar de lo que es AES. AES, además de DES3, nace en la búsqueda de un nuevo algoritmo para sustituir a DES. Implementa bloques de tamaño de 128 bits. Implementa llaves de longitud de 128, 192 y 256 bits, donde, dependiendo del tamaño de la llave, se repite un número de vueltas del algoritmo AES, donde para 128 bits se repite en 10 vueltas, este, 192 son 12 vueltas y 253 son 14 vueltas. Cabe aclarar que para cada una de las vueltas que se realiza dentro del algoritmo, habrá una llave distinta a la cual se calcula a partir de la llave inicial. aquí tenemos un diagrama de cómo funciona AES, donde dependiendo del número de vueltas que ejecute la operación, son distintos los bloques que ejecuta. Por ejemplo, aquí, en la vuelta 0, realiza la operación add round key, en la vuelta 1, realiza la operación subbytes, shift rows, mix columns, y add round keys, para que en la vuelta 10, solo realiza las operaciones subbytes y shift rows, de manera que tenemos para que al final obtengamos nuestro mensaje cifrado. Bueno, ¿y cómo funcionan cada una de estas funciones? Aquí tenemos add round key, que lo que hace es que hace una operación XOR entre la matriz de la llave y la matriz de nuestro mensaje cifrado. ¿Cómo se acomoda la matriz? Nuestro mensaje de 128 bits se coloca en la matriz de 4x4, de manera que de donde se rellena primero de arriba hacia abajo y al completar la columna se llena de izquierda a derecha. Después, nuestra siguiente función es subbytes, donde cada uno de los elementos de la matriz se buscan y se sustituyen con una matriz de tabulación. Aquí tenemos que nuestro valor de 61 buscando dentro de nuestra tabla, de nuestra tabla de búsqueda y encontramos que el 61 nos va a dar un resultado de EF. Después, tenemos a Shift Rows que ejecuta permutaciones de las filas de estado donde nuestra primera fila no rota ningún elemento, en la segunda rota un elemento, en la tercera rotan dos y en la cuarta rotan tres elementos. y también tenemos a Mixed Columns que opera las columnas con una transformación lineal. Básicamente, es multiplicar nuestras columnas por una matriz cuatro por cuatro constante para cada una. Cada columna se va a multiplicar por la misma matriz. Y ahora, como habíamos mencionado antes, cada una de las tiradas tendrá una distinta llave. Este es el diagrama de cómo se calculan las llaves donde primero tenemos a RootWord, Subbytes, XOR y XOR ARCON. Todo este bloque o todo este flujo se realiza solo para para la primer columna. Este 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 algoritmo se aplicará a cada una de las columnas de nuestra de nuestra llave. Así como la teníamos en cuatro columnas, se ejecutará para cada una de las columnas, de forma que esa primera parte se ejecutará para la primer para la columna cero y lo de y solo se aplicará XOR para las tres columnas siguientes. Tenemos RootWord que mueve el primer elemento de la última columna al final de la columna. Aquí tenemos un ejemplo donde nuestro elemento 63 se va a mover al final de nuestra columna. Luego tenemos la operación XOR donde se le va a aplicar la operación XOR entre la última columna y la columna que tiene tres posiciones atrás. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra función, nuestro resultado de las operaciones que hemos aplicado porque recordemos que ya se aplicó nuestra según nuestro diagrama ya se aplicó nuestras operaciones root word y sub bytes y obtenemos como resultado esta columna a la cual se va a operar con la columna que tiene tres posiciones atrás. Entonces como resultado de esto tendremos otra columna y ya para terminar aplicamos la operación XOR con un vector llamado Rcon el cual es distinto para cada una de las columnas y simplemente aplicamos XOR y obtenemos el resultado. Este resultado se concatenará con la matriz de forma que podamos así obtener nuestras 10 llaves para la ejecución de nuestro cifrado de nuestro mensaje. Para concluir podemos decir lo siguiente la criptografía nos protege en caso de que un tercero intercepte nuestros mensajes dentro del cifrado por bloques la diferencia entre los algoritmos dependerá de la complejidad de nuestra llave ya que mientras más grande sea más complejo será de descubrirla y para finalizar descubrimos que el cifrado por bloques en sí no es lo complejo más bien será el algoritmo que nosotros implementemos ya que el cifrado por bloques estandariza la entrada para nuestro algoritmo eso sería todo muchas gracias